A las 11 de la mañana se ha producido un fuego en vivienda originado en el balcón de un piso de la travesía de San Ignacio, en el que no ha habido que lamentar daños personales, a pesar de que en el interior dormían en ese momento tres personas. Los bomberos de Marchena llegaban al lugar de los hechos de inmediato, controlando la situación después de que el propietario apagara el foco del incendio con su propio extintor. El origen oficial de las llamas no ha trascendido al cierre de este informativo. Los vecinos de la zona eran los primeros en alertar a los bomberos de Marchena de un fuego en el balcón de un piso de la segunda planta del edificio que asoma a la travesía de San Ignacio. Según testigos presenciales, el olor a quemado se venía sucediendo desde un buen rato antes, pero hasta las 11 de la mañana aproximadamente nadie se percató de dónde procedía. El fuego se ha originado en el balcón por causas oficiales desconocidas y afortunadamente no entró en el salón de la vivienda, ya que justo en ese momento el propietario de la misma y sus dos hijos, que dormían en el interior, se despertaron con el ruido de la explosión del cristal de una de las ventanas. En ese momento el propietario, que en primer lugar retiró la cortina para que no prendiera, pudo apagar él mismo el foco del incendio con un extintor con el que contaba dentro del piso. Según testigos, todo sucedía muy rápido. Y tras llegar los bomberos, estos se encargaban de enfriar la zona y ventilar el humo que sí entraba en la vivienda. La expectación en la zona ha sido importante teniendo en cuenta la hora del siniestro y que justo hoy jueves tiene lugar el baratillo en las inmediaciones. En dicha actuación han intervenido un total de tres bomberos con un camión, la policía local regulando el tráfico y acordonando la zona y también fue activada una ambulancia del 061.